Es una sensación extraña La que por mi cuerpo cada año pasa Me gustan los abrigos y la ropa cara Pero echo de menos y con un par de chanclas La fiesta y el alcohol no me hacen falta Solito y sentadito enfrente de una playa Melodias que en el Mediterráneo pasan Solo aquí pasa Sintiendo esa brisa poco a poco Con ese calor yo me agoto No logro dormir ese bochorno Y es que ese frío se fue y ya se agosto And there it is, summer time There it is, there it is And there it is, summer time Oh, yeah Echo de menos viajar con mi padre Busco mi rato, pero ahora en verano hay que apañarse Solo pensaba en piscinas y playas y bañarme Hotel todo incluido, sin agobiarse Muchas noches en el jambo y yo sin enterarme Que sería mi curro diez años más tarde Poco romance, loco por alguien Esa mierda condiciona tus bailes Pillando autocaravanas en familia con mi madre Pensar en una tía te fastidia algún viaje Yendo a alguna boda con él por si traje Te tuve en mente pero souvenirs no traje Nunca me creí demasiado importante Aunque sentía la presión de ser el responsable Quizá me equivoqué, lo hacía por el Alex ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!